Diputada Jimena López. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias señora ministra por estar en este espacio y sé que está complicada con los tiempos. Yo básicamente quería puntualizar en dos cosas. Primero, por ahí un posicionamiento que creo que la perspectiva de género no se da por la presencia. Que es el comité de crisis, creo que hay funcionarias compañeras como son quienes están sentadas que de hecho han jurado su cargo por la perspectiva de género y tienen una reconocida trayectoria en lo que es el feminismo y son feministas históricas dentro de la política como movimiento. Y después, por ahí quería preguntar puntualmente sobre el programa Cuarentena con Derechos, esto que planteaba la ministra en relación al personal doméstico, sabiendo que es un personal feminizado, la mayoría son mujeres y mujeres pertenecientes a sectores populares. O sea, el 40% de las madres de familias monoparentales ejercen el trabajo doméstico. Bueno, ¿en qué consiste? Y si habría posibilidad de generar mejores condiciones en relación a quienes las contratan, ¿no? Porque convengamos que es un sector que ha sido históricamente explotado y por ahí no solamente tienen que conocer sus derechos, sino saber que los empleadores y las empleadoras tienen obligaciones y sobre ese espacio debería recaer también, creo, la mirada del Estado. Particularmente eso, creo que lo que se conocen como trabajadoras domésticas forman parte de lo que es un sistema de cuidados que todas las mujeres que tenemos la posibilidad de trabajar fuera de nuestra casa utilizamos y que ofrecen respeto a los derechos como cualquier trabajadora, algo que no siempre se ha dado, más allá de contar desde hace unos años con un régimen laboral, ¿no? Bueno, no quiero extenderme, simplemente agradecerle, creo que más allá de que usted considere que sean pocos los minutos que habló, creo que fue muy coherente en toda la presentación y pudimos tener un conocimiento que seguramente en los informes y en el informe que presentará nos va a quedar más claro. Así que dejo estos minutos para que pueda responder. Muchísimas gracias por estar presente. Muchísimas gracias.